El quiste de Baker o quiste popliteo es una acumulación de fluido sinovial procedente de la cápsula articular. Este líquido lubrica la articulación de la rodilla. Su acumulación se produce al debilitarse la membrana sinovial que recubre la articulación, formando un quiste detrás de la rodilla, en el hueco popliteo. Cuando la presión se acumula, el líquido se desplaza hacia la parte posterior de la rodilla y puede ocasionar dolor, inflamación o incluso la imposibilidad de extender por completo la rodilla. El quiste de Baker puede ser agudo o crónico y puede aparecer a cualquier edad. La gran mayoría surgen por la presencia de una patología en la articulación de la rodilla. El paciente con quiste de Baker puede estar acompañado o no de dolor. Este puede ser provocado por compresión de las estructuras nerviosas o la afectación del menisco, en especial del cuerno posterior. Debido a su localización medial, se puede observar afección del nervio tibial, el que provoca debilidad de los músculos gastronemios, comúnmente llamados gemelos. También provoca atrofia muscular, sensación quemante y cosquilleo. El quiste por sí solo puede causar leve malestar, pero los principales síntomas están relacionados con las lesiones articulares asociadas. La principal causa es que la rodilla produce demasiado líquido sinovial y este se acumula por la inflamación de la articulación de la rodilla, tal y como sucede con varios tipos de artritis, una lesión en la rodilla, enfermedades articulares degenerativas y traumatismos, que es una de las causas de aparición del quiste de Baker en niños. En raras ocasiones, los quistes de Baker se rompen y el líquido sinovial se propaga hacia la pantorrilla, lo que provoca lo siguiente dolor intenso en la rodilla, hinchazón en la pantorrilla y a veces enrojecimiento de la pantorrilla o sensación de agua que corre por esta. Un quiste de Baker frecuentemente se puede diagnosticar mediante una exploración física, sin embargo, como algunos de los signos y síntomas del quiste de Baker se asemejan a los de otros trastornos más graves, el médico podrá solicitar pruebas de diagnóstico por imágenes no invasivas, por ejemplo, una ecografía, una radiografía o una resonancia magnética nuclear. El quiste de Baker puede desaparecer por sí solo, aunque puede reaparecer nuevamente. Si es reincidente o causa muchas molestias, existen dos tipos de tratamientos, los enfocados a aliviar los síntomas que causa la enfermedad con medicamentos o fisioterapia y los que tienen como finalidad la eliminación total del quiste a través de cirugía o drenaje del líquido.